Hola de nuevo chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy os traigo algo diferente como podéis ver, he ganado un premio, sé más o menos lo que trae pero bueno, quería abrirlo con vosotros, vamos a ver si no es muy costoso de hecho, bueno, pues viene completamente grapado y vamos a intentarlo, ¿vale? bueno, viene, es que la luz es muy mala y no quiero destrozar mucho la caja entonces, bueno, bonito del norte esto que no sé lo que es, sí, bueno, pone un fuet, por lo tanto, un fuet a ver si enfoca un poquito mejor porque... vale, una paletilla, como podéis ver, paleta de bellota 5 J yo no entiendo mucho, pero creo que rica estará vamos a ver si puedo sacar esto un paquetito de galletas, almendra y ahora vamos a abrir el otro lado, porque así no fastidio mucho la caja si me entendéis bueno, y por el otro lado tenemos una botellita voy a ponerlo aquí porque creo que, aparte que hay poca luz, esto vamos por acá, a ver si se ve un poquito mejor bueno, pues esta es la otra botellita, la he tenido que sacar así sin que lo podáis, sin que lo pueda grabar porque, bueno, aparte de la luz, viene súper, súper bien para que no se rompa nada Le Crester Priorat bueno, pues lo probaremos también pues, bueno, yo sé que esta botella, yo no la voy a saber apreciar no sé si es muy buena, si no pero sé de alguien que le va a gustar mantener bueno, pues nada, eso es todo ya os enseñaré cuando saque el jamón ya os enseñaré cómo es os lo pondré todo encima de una mesa o algo así y nada, hasta el siguiente vídeo